Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video les voy a mostrar una lectura de la pequeña cruz para una consultante pero antes de empezar los voy a invitar a que se suscriban al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter bueno, en resumen, esta relación, o sea, no es una relación formal, digamos es un vínculo que tiene mi consultante con un hombre que, por lo que ella me cuenta, sí ha demostrado un interés en ella pero al mismo tiempo se ha mostrado un poquito frío, como un poquito emocionalmente distante y él, por cierto, tiene algunas situaciones familiares, entiendo, que lo tiene preocupado entonces mi consultante me dice, bueno, yo entiendo esto, ¿no? pero quiero saber si esto en algún minuto va a avanzar hacia algo más ya vamos a ver eso entonces ya, entonces lo que hay entre ellos dos ahora la posición de mi consultante un aspecto del pasado el la dirección a futuro y el consejo ya, entonces lo que hay entre ellos dos ahora, caballero de bastos la posición de ella el 6 de espadas invertido un aspecto del pasado 10 de bastos invertido 2 de oro invertido la posición del la torre invertida en el futuro y el consejo del 5 de espadas ya veamos a mí hay algo acá que me falta, ¿no? o sea, como una primera sensación que me da mucho como muy cargado a ciertos colores ¿no? no sé en esta oportunidad como que me llama la atención como que hay mucha uniformidad y me falta algo me faltan copas siento que eso me falta en esta lectura por cierto faltan las copas es un hecho entonces en eso ya estamos claros, ¿no? o sea, justamente como ella dice él está como que emocionalmente no disponible ¿ya? que no significa que a él no le guste ella porque ella por lo que me cuenta sí han tenido ciertos acercamientos como nada íntimos pero sí de bueno, de conversar cosas más profundas qué sé yo vamos a ver además que bueno empezando con la lectura tenemos un caballero de bastos ahí al medio el caballero de bastos es una carta de mucha atracción a mí siempre me hace pensar en atracción sexual primero que nada ¿ya? y siempre me gusta aclarar una cosa lo sexual no necesariamente tiene que ver con lo físico ¿ya? no necesariamente es que yo quiero tener relaciones con el otro porque me gusta su cuerpo por ejemplo la sexualidad y el erotismo tienen una raíz o pueden tener una raíz mucho más profunda que eso entonces yo cuando veo el caballero de bastos también veo en el fondo como lo que se despierta entre dos personas cuando tienen ciertas afinidades ¿no? especiales digamos sumado por supuesto a que te puede gustar físicamente la otra persona y ahí se produce esta como atracción entonces eso es lo que yo veo en el caballero de bastos ¿no? hay una energía que se moviliza que es sexual que está viva que es muy fuego ¿sí? miren ahí esas llamas que tiene en la cabeza en el casco de este caballero hay atracción entre ellos de todas maneras ya eso como primera cosa es interesante esto ¿ah? yo me fijé también un poco en ese 10 de bastos invertido en el pasado que es en el fondo alguien soltando una carga ¿verdad? es como yo voy así llevando haciéndome cargo de un gran número de problemas ¿sí? y voy a pena esa es la carta en posición al derecho invertido es me desprendo de estas cargas dejo de hacerme cargo de un montón de cosas suelto todo descanso y eventualmente miro las bastos que están ahí en el suelo y elijo a ver bueno cuál sí quiero llevar y cuál no los otros los dejaré ahí esa es como la imagen que me el cuento que yo me cuento con esa carta invertida entonces es interesante eso y luego este caballero de bastos es como que me da la impresión de que él la parte fíjense que tiene dos cartas que hablan de soltar eso es súper raro ¿ah? o sea no raro es llamativo quiero decir pero la sensación que yo tengo es que él puede haber estado antes en una relación en la cual quizás él sintió que se hizo cargo de todo y que le resultaba un peso tremendo ya no sé qué tipo de relación habrá tenido ¿no? hay muchas posibilidades de esa estructura ¿no? de sentir como yo me hago cargo de todo entonces que él quizás hizo un aprendizaje en ese sentido y soltó esas cargas y ahora es como que hubiera tomado uno de esos bastos ¿sí? como que me da una buena espina digamos o sea quiero decir que que es como que de alguna u otra forma siento que igual él la está eligiendo de alguna manera ¿ya? como conscientemente esa es la sensación que a mí me da como que con ella ha revivido una llamita ha revivido una voluntad un deseo de hacer un intento ¿ya? esa es la sensación que yo tengo después de esta experiencia ojo que también el 10 de bastos invertidos puede significar o sea quiero decir esos bastos pueden significar no necesariamente una relación anterior puede ser ¿sí? pero también pueden ser otras cosas puede ser que él haya estado de hecho sometido a un tremendo estrés de distintas áreas de su vida y que haya decidido como ya descansar ¿no? como que ya quizás incluso por agotamiento o sea como puede haber tenido hasta un colapso en el fondo ¿sí? entonces eso igual explica como que confirma bastante lo que ella cuenta ¿no? acerca de él entonces está en el fondo el deseo pero lo que me falta es la emoción ¿sí? como ojo que la emoción también quiero decir los sentimientos pueden venir después de la atracción ¿ya? y como que todavía no he llegado ahí en el fondo bueno y el 2 de bastos perdón el 2 de oro invertido también yo pienso que él está o sea como se repite en el fondo esto soltar y esto también soltar dejar caer esta de las 2 oro es como que en el fondo finalmente como que se me caen porque ya no puedo más o sencillamente digo sabes que ya no quiero estar más entre 2 entre 2 aguas en el fondo haciéndome cargo de tantas cosas y voy a optar por una ¿ya? puede ser cualquiera de las 2 opciones entonces sí yo creo que acá hay un tema ambiental de él digámoslo así como de su situación de vida que está afectando de todas maneras eso se ve clarito ahora también puede ser ya que es un 2 y está invertido y es así como que si miramos la cara está como que a mí siempre me da un poco la impresión de que está pensando si sigue o no sigue está sosteniendo estas 2 cosas no será que tal vez pueda haber otra persona también y que él está ahí como que tampoco queriendo avanzar mucho con ella porque hay otra persona que también le interesa y le está quizás por aquí por allá podría ser perfectamente si está invertida la carta me dice que él ya estaría como que tomando un poco una decisión ¿ya? o digamos que puede que se le haya caído una de esas 2 opciones me imagino que la otra si que fuera así ¿sí? ya entonces hasta acá como que vamos bien pero esto es raro ¿no? la torre invertida en el futuro como que pone un tope ahí porque no deja de ser una carta interesante o sea es la torre pero invertida bueno vamos a ver cómo la vamos a interpretar pero me tiene como inquieta esta carta acá sobre todo además por el consejo ¿ya? el consejo también es como bien inquietante y fíjense acá también hay un doble mensaje yo no tengo idea o sea le está hablando el tarot de una forma bien rara a ella siento ¿va? como que siento que ella realmente va a entender mejor que yo lo que estoy diciendo el 6 de espadas invertido en el fondo representa una situación en la que nos devolvemos a un conflicto ¿sí? es como ya me estaba yendo yo porque ya no quiero seguir viviendo situaciones dolorosas sufrientes violentas hostiles o lo que sea que represente lo que se deja atrás ¿sí? no quiero sentirme más miserable quiero ir en busca de mejores oportunidades aunque me duela el alma pero me voy ¿sí? entonces invertido muchas veces es como me devuelvo a mitad de camino me arrepiento de irme siento que me quedo algo pendiente a veces habla incluso de estar como adicto a los conflictos adicto al sufrimiento pero yo creo que en este caso no es así yo creo que en este caso en la posición de la consultante el 6 de espadas invertido está diciendo de alguna forma esta situación tú tienes que no abandonarla más allá más allá de que te pueda generar un conflicto que tú sabes que tienes que ser paciente y todo eso que me decía ella en el correo pero que hay un conflicto efectivamente por supuesto que sí como no lo va a ver o sea ella tiene un deseo y una expectativa que no se cumple o que se cumple parcialmente y está a la espera de que se cumpla ¿qué hace ella entre medio? ¿sí? hay un conflicto efectivamente entonces es curioso que ella tiene esta carta que es ella devolviéndose a una situación conflictiva o que la conflictúa ella o que incluso que la hace sufrir y en el consejo le están diciendo justamente la carta anterior es bien loco ¿sí? la carta anterior 6, 5 el consejo es métete en ese conflicto cuando hablamos de conflicto ¿qué representará para ella? no lo sé para mí yo pienso desde mi perspectiva que el conflicto es justamente esta frustración que se le da a ella ¿no? como ¿qué hago frente a este hombre? o sea ¿lo sigo esperando? ¿no? ¿no tengo o no tengo expectativa? ¿le digo algo? ¿no le digo algo? o sea ¡ah! bueno pues ahí está por otro lado el 5 es paz si lo llevamos un poquito más allá puede hablar incluso de una confrontación ¿sí? es como una discusión un un entrar en una especie como de batalla ¿ya? pero cuando aparece siempre te está diciendo como mira esto o sea se aparece como consejo no es un consejo suavecito no es como mira anda con mucha paciencia mucha delicadeza expresa lees sutilmente lo que tú quieres no por alguna razón acá le están diciendo hay algo acá que tú tienes que enfrentar como que fuera una batalla una guerra ¿qué es exactamente? yo como como leo lo que ella me escribe no tengo idea realmente de qué otras cosas pasan o no pasan pero yo mirando esta lectura sobre todo al lado de ella pienso que a lo mejor hay ciertas situaciones con él que ella no me está contando en el correo y que puede que no sean muy bonitas ¿ya? que a lo mejor ella no las quiere asumir como como tales digamos ¿ya? pero esas espadas ahí a mí me dicen esto a ti te está problemando más de lo que tú estás admitiendo hay algo acá que te está molestando mucho no será que quizás esta persona no está siendo transparente no será que te está sintiendo utilizada ¿qué te está pasando realmente? ¿qué es eso como desagradable que te está pasando? ponle el ojo ahí algo pasa ¿ya? esa es la sí eso es lo que me inquieta a mí entonces también ahí tenemos la torre invertida en el futuro que también yo dije esta cuestión también me inquieta porque la torre cuando está el derecho yo la prefiero siempre el derecho a la torre siempre la prefiero al derecho porque el derecho en el fondo es como que se cae efectivamente una estructura vamos a dejarlo ahí por mientras una estructura que era limitante ¿sí? por ejemplo a ver veámoslo así imaginémonos que esta torre que la torre misma lo representa a él y su coraza ¿sí? entonces la torre al derecho sería bueno que efectivamente esa coraza caiga ¿sí? y que lo puede dejar a él súper vulnerable con miedo y a todo lo que ustedes quieran pero en el fondo es como una liberación es como que bueno poder abrirte y volver a tocar tierra ¿no? y volver como a involucrarte en la vida y ser tú no andar con esta cosa entre medio de tú y el mundo ¿no? como está bien que tengas problemas y todo pero ¿por qué andar por la vida así como sosteniendo una imagen falsa de invulnerabilidad una cosa así por ejemplo entonces al derecho ya que bueno se cae eso ¿ya? pero invertido es como una negación a que se caiga eso yo estoy mirando acá la torre como que fuera una coraza que de hecho es así o sea una coraza en el sentido que en la torre puede representar muchas cosas a veces por ejemplo en la torre puede representar una persona o personalidad ¿ya? que yo me muestro al mundo de una forma que me acomoda que me resulta pero que en últimas me deja súper aislado también ¿no? por ejemplo mostrar una imagen de perfección o mostrar una imagen de invulnerabilidad o una imagen como de cool yo soy cool o de inaccesibilidad emocional como que a mí no me importan los sentimientos etcétera o sea todo eso puede caber en el símbolo de la torre ahora invertido es como que sabes que no me voy a salir no me voy a salir de esa imagen no me voy a salir no me voy a sacar la coraza y si vamos un poco más allá ya que estamos hablando de temas que a él lo están condicionando siento yo que de alguna forma intuyo que las situaciones que él está viviendo y que lo están como limitando supuestamente en verdad él también participa de ellas de una forma como bien como decirlo como que es cómplice de digamos ya o sea lo voy a explicar con un ejemplo porque no tengo idea de qué es lo que está viviendo pero imaginémonos que él vive en una familia en la que una familia narcisista típica entonces claro tiene a la mamá y al papá que le viven pidiendo favores que viven haciéndolo sentir culpable a él y a sus hermanos y que es un rollo en el fondo de una familia súper absorbente ya imaginémonos eso tiene problemas absorbentes culposas y espantosas entonces la torre invertida acá me estaría diciendo muy probablemente él sabe que tiene que tomar distancia de eso si es que fuera eso ¿no? insisto en que lo digo como un ejemplo tiene que tomar distancia de eso pues liberarse de esa cuestión y dejar de ser miembro de una familia tóxica y empezar a ser un individuo es decir un ser autónomo ¿ya? que no porque es hijo de Juan o de Pepita va a tener que obligatoriamente comportarse de cierta forma y darle energía y limitada a esta cuestión que nunca se que nunca se va a llenar ¿no? yo acá lo veo a él negándose a dar un salto individual de conciencia y de cambio en relación a no solamente a ella sino que en relación también a toda esta situación familiar entonces eso yo lo encuentro por eso me inquieta tanto porque encuentro que es como muy decidor digamos ¿no? como que chuta o sea si tú quieres tener una relación con una persona que te puede parecer súper linda súper atractiva súper interesante pero resulta que esta persona está metida en una estructura familiar o lo que sea una estructura de vida con esas características ¿no? que es como que está acomodado en una cosa limitante y no se quiere salir de ahí está difícil pues vas a tener un montón de problemas y ahí yo entiendo esto ahí yo entiendo porque el tarot le dice tú vas a tener que ir a confrontar esto esto no es así nomás no es tan light como que no que estoy ocupado con muchas cosas no es tan light hay algo ahí más más profundo yo no sé qué es lo que es no alcanzo a notarlo pero siento que hay una cuestión que es más profunda por esta carta en el fondo y por ese consejo y por esto yo creo que para ella también que interesante que exista esta atracción porque en esta atracción hay también un trabajo que hacer individual para ella que a lo mejor es por primera vez expresar sus necesidades de manera clara y confrontar a un otro decirle ¿por qué tú te comportas de tal forma pero o me dices tal cosa y después te comportas de otra o ¿por qué me tienes ahí en asco si tú sabes que tú me gustas por ejemplo ¿qué estás haciendo conmigo? o sea, dímelo ¿no? como confrontar por eso la carta es fuerte no es cinco de bastos es el cinco de espadas ¿sí? hay un tema importante para ella en ese sentido yo creo que son hartas cosas me da la impresión de que esta situación o la relación de ellos dos o lo que lo rodea son muchas cosas en verdad y que con estas cartas que son sólo seis es difícil como abarcar las todas pero me queda un poco como esa sensación insisto claro en que faltan las copas hay un acorazamiento de todas maneras pero lo bueno es que está esta atracción y que siento que es interesante el encuentro de estas dos personas yo no sé si él va a tener tanto resultado ahora otra cosita más la torre invertida yo asumí que estaba hablando de él pero también puede estar hablando de ella y yo huelo acá que tal vez ella está en esta relación repitiendo una historia ¿sí? y que tiene que superarla tiene que lograr vivírsela de una forma nueva y acá la torre invertida capaz que le está diciendo ojo con que no vuelvas a caer en lo mismo de antes huelo a que lo mismo de antes es la complacencia ¿sí? el ser demasiado complaciente el aguantarla toda el esperar eternamente no sé me huele a que por ahí va la cuestión y que eso es quizás lo que ella tendría que aprovechar de cambiar en esta situación porque en el fondo esa complacencia es una cárcel en la que ella está metida no sé si me estoy equivocando pero me vino también así un poco el mensaje para ella con esta torre y considerando el consejo y la situación que es como ya saca tu espada nada de complacencia acá tienes que ir y defender defenderte a ti en el fondo defender tus intereses defender tu posición ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? sí y sobre todo porque puede ser que acá haya algo que no se ha transparentado en relación a otra persona más ¿ya? puede ser eso también y ojo con que él esté siendo o no lo suficientemente transparente con ella bueno eso es lo que veo acá la verdad curiosa la lectura súper curiosa bueno cuéntenme qué ven ustedes en estas cartas dejen sus mensajes perdón por los gritos de mis hijas por cierto que están ahí jugando y gritan como una loca espero que no haya molestado mucho agradecerle a mi consultante por el permiso para publicar su lectura en el canal y antes de terminar invitarlos a que visiten nuestra tienda online donde pueden encontrar todas nuestras lecturas y todo nuestro material de aprendizaje para tarotistas espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video chau 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 photo Gracias.